¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Dale, dale Dale, empieza ZK Vamos a dáselos a todos a los chavales, que se animen 3, 2, 1, tiempo Oye papi, ha llegado el duro, no tengo ni pasado ni futuro Yo no quiero ni dinero, me sobran con cuatro duros Yo voy a los datos, no especulo Pero sabe que soy nulo, muchos gasten y en la calle ponen su culo Y yo soy mi fruto, déjate estillar hermano y yo también hago multo ¿Qué coño le has dado a tu colega? Que yo sé que rapea bien, pero este no sé si se entera Que el que tiene que rapear guapo aquí soy yo Así que espérate que porque grites no le gana al soft Tú me dices que no tienes pasado, eres retrasado Entonces ¿cómo coño estás aquí hermano? ¿Qué coño me está contando? Te lo explico y te anulo En algo sí que has acertado y es que no tienes futuro Pero mi futuro me da igual, imagínate si hacemos algo en la vida real Tú vives al oficicio y yo te quito del sitio Atento al homicidio, esto acaba de empezar Si quieres te lo explico, tú quieres un contrato y yo te doy el finiquito Estás agrandado y te veo chico, que en el achicán he ganado el circuito En el achicán yo te meto una pata con la bota tonto y te mando al Michoacán A mí no representes, así que esto es el tiempo real Me dicen que en la vida real me puedes ganar tonto, esto es la vida real y se llama rap En el rap no me ganas memo, porque si en el rap, en el juego yo traigo el tablero Pero ¿por qué me hablas del juego? Yo este año me pego Y si no al siguiente vengo y te pego No entiendes, yo vengo del infierno No cruces las fiestas, no soy nego, nos vemos luego Estoy en el paraíso, yo me lo como y yo me lo guiso, porque Dios quiso Y yo soy un rap, por detrás se la piso Por detrás se la piso, tú eres rap porque has vendido cuatro barras en tu piso Y si no vienes a hablar, te pilla la nacional y tu madre queda esquizo Porque te piden que ir a visitar la cárcel al cuartel y por recitación judicial Y se me puede pirar, pero esa es la verdad, no me hables detrás del consciente y luego digas que eres real Ya, pero ¿tú alguna vez has pisado la cárcel? Si no has tenido ni un tribunal delante Esto no es todo a cobarde, esto es para banquiros que van en busca de sangre Y yo no me voy a hacer comida, pero ¿sabes qué? Yo no me muero de hambre Si quieres la piel, he venido a tu sangre, porque soy diferente y eso te hace cobarde Hermano, así te lo digo, yo no piso la cárcel, pero tú hablando de droga parece que es tu objetivo No me vayas a contar estas cosas, primo, no soy ningún tonto Te lo estoy explicando y que hago daño A mí me pillaron, me metieron los calabozos con quince años Y por pintar graffiti en la autovía y en las vías Y no por estar un callejón vendiendo marías ¡Viento! ¡Muy bien para los calabozos! ¡Muy bien para los calabozos!